La empresa Bonafont ha presentado denuncias que están estancadas. Es un asunto que tiene una especie de combinación de todo tipo de cosas. Ahí se aloja gente que actúa de buena fe, y por eso tenemos nosotros mucho cuidado en actuar, y otros que no actúan de buena fe. Entonces, en el Estado de Puebla, respetando de manera estricta y absoluta los derechos humanos, estamos obligados a aplicar la ley. Estamos obligados. Ya hubo reuniones con autoridades federales y estatales, y las autoridades federales no tienen mucho interés de participar.